Formar profesionales capaces de hacer frente a los desafíos en la gestión de la sanidad vegetal relacionados con la seguridad alimentaria en el marco de la agricultura sostenible. Este es el objetivo principal del Máster Universitario Erasmus Mundus en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible, título que coordina la Politécnica de Valencia. Desde la nueva etapa de los Erasmus Mundus, a través del programa Erasmus Plus, hay 121 programas que han sido aprobados. De esos 121 programas, en Ingeniería hay bastantes menos, y en particular dentro de la área de Ingeniería y Agronómica, este es el único que está coordinado por la Universidad Española, la Universidad Politécnica. El programa del Máster ha sido diseñado por seis universidades europeas de prestigio en el ámbito de la agricultura sostenible. La Universidad de Göttingen, en Alemania, la Universidad de Padova, en Italia, tres universidades francesas y la UPV. Este Máster, el primer año, ofrece una base común de elementos de ecología, epidemiología, genética de poblaciones, estadística, agricultura sostenible, que puedan ser un buen punto de partida para una especialización posterior, que se ofrece el segundo año, en diferentes tipos de agriculturas. Agricultura mediterránea, agricultura tropical, agricultura de tipo extensivo con frutales, que van a ser impartidas por las diferentes universidades del consorcio. Alumnos, profesores y representantes de las universidades socias se han dado cita en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Politécnica de Valencia, con motivo del inicio de la semana de orientación del Máster. Yo estudié agrónome y yo especialisé en plantas, en plantas, en plantas, en plantas, en plantas, en plantas, en plantas. Y yo quiero trabajar para la agricultura sostenible, especialmente en Brasil, pero yo estoy abierta para estudiar todas las partes, sí. Y además de que están muy bien conectados con otras empresas y con otras facultades y porque el Máster tiene muy buenos convenios y tiene muchas oportunidades a largo plazo. Una veintena de estudiantes procedentes de diversos países cursarán este año el Máster Universitario Erasmus Mundus en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible.